Central FM, Equilibrio. Sí, es cierto, ha sido también parte la pandemia, pero el hecho real y contundente es que en los últimos dos años, y estoy hablando justamente de los dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la pobreza en México ha crecido en un 7.3%. Estos son resultados de un estudio del Coneval, que habla de la enorme cantidad de mexicanos que podría llegar ya cerca de los 50 millones de personas en México que viven en niveles de pobreza. Esto, estamos hablando de un país que es parte del grupo de los 20 países más desarrollados del mundo, y las diferencias en, por ejemplo, ingreso del producto interno per cápita, es decir, lo que gana cada persona y produce cada persona, el ingreso per cápita y el producto per cápita por los mexicanos, no es ni con mucho el que hubiéramos deseado, luego de tantos esfuerzos que ha hecho el pueblo mexicano para salir adelante. Y que muchas personas que están otra vez ingresando a los niveles de pobreza, hicieron durante mucho tiempo esfuerzos para salir de ahí, de la pobreza, e ingresar en la clase media. Clase media que los rebota, los regresa y los vuelve a poner en niveles de pobreza. Y han hablado de la pobreza extrema, que son 10 millones 800 mil personas que viven en condiciones que son inaceptables por los estándares de la Organización de las Naciones Unidas. Y cuando nos damos cuenta de que en este país hay hambre, ahora que estamos rodeados de comida y de proteínas y de recursos naturales y de riqueza, y nos encontramos con un país en estas condiciones, y que desde el 2013 que venía habiendo un crecimiento en el ingreso de las personas a la clase media, ahora en el 2018 viene un revertimiento y otra vez la economía mexicana está dando muestras preocupantes que nos hablan de un sector de la población que ya había conquistado casi el paraíso de la clase media y regresa otra vez a otros niveles desafortunados. El hecho es que el presidente de México parece haber ignorado esta cifra y la prensa mexicana parece también haber ignorado el haberselo preguntado. Pero si la política del presidente es primero los pobres, parece que está siendo congruente con lo que está produciendo. Y en medio de toda esta circunstancia, ustedes seguramente podrán decir, bueno, parte de la pobreza generada tiene que ver con la pandemia. Y tendrán razón. No solamente México ha perdido nivel en función de la clase media pasando a la clase más baja, sino que el mundo también ha pasado por lo mismo. Pero las políticas públicas de algunos países han impulsado a que el desarrollo de una estrategia económica hacia adelante haga que esta situación se revierta rápidamente. Pero lo que yo me pregunto es cómo serán los indicadores dentro de seis meses o dentro de un año o dos en México con respecto a otros países que han tomado sus previsiones para salir de este holocausto que nos provoca una pandemia que paralizó a la economía en todo el mundo, que desempleó a millones de personas, que hizo inoperantes a muchas empresas, que hay el nacimiento de nuevas tecnologías que hablan de un nuevo orden económico internacional. Y en todo ello, que México tendría que estar inserto en ello, en un nuevo orden económico internacional, cuando el reducto del pensamiento del mundo, lugares como Harvard, son calificados por el presidente de México como lugares en donde se aprende a robar, desdeñando el conocimiento y con ello la investigación y el desarrollo de la ciencia y de lo más profundo que el hombre puede cultivar de su inteligencia. Hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con el general Lee Park, que es hijo del fundador de Corea del Sur. Me dijo algo que me impresionó mucho. Me dijo hace 30 años, nosotros estábamos muy por debajo de ustedes en el ingreso per cápita de las personas en Corea del Sur con respecto de México. ¿Qué les pasó? Y no tuve respuesta. Y sigo sin tenerla. Pero también pienso que tenemos que encontrarla. Y la mejor manera de hacerlo es entregarnos a la educación y a políticas públicas que sean asertivas para todos nosotros, creando ámbitos de buena voluntad en el que el gobierno se pueda poner los zapatos o en los zapatos del sector privado y el sector privado se pueda poner en los zapatos del gobierno para que nos entendamos. Porque pareciera una pelea entre ratones y gatos, o entre gatos y perros, en donde pareciera que lo que estamos perdiendo, y esto nos está llevando a este caos de pobreza, aparte de la pandemia, es la confrontación en un país, el nuestro, que está confundido, enfrentado. Y en esta polarización no estamos ganando nadie. Un solo proyecto, presidente, que nos hará salir a todos. Eso se hizo en Corea. Eso en Singapur. Eso pasó con una convocatoria en Japón después de las dos bombas atómicas, ahora que están siendo recordadas, 6 de agosto y 9 de agosto de 1945. Lo que esos pueblos hicieron para sacar a sus esquemas económicos y sociales adelante, Alemania hizo lo propio. Italia hizo lo mismo. Francia, España, Estados Unidos, unificar a la sociedad. Hacer un mismo corazón, con un mismo latir, en un mundo que solamente se entiende si hay una fraternidad entre los seres humanos. Y esa debe ser promovida por el líder de una nación. Por eso, la cualidad fundamental de un líder no es hablar, sino saber escuchar con la sensibilidad de que aquello que escucha sea traducido en resultados y en convocatorias para que todos nos esforcemos hacia un mismo punto. El objetivo para México debe de ser otro. Hoy lo veo extraviado. Hoy tenemos más pobres. Me pregunto, y mañana, ¿cuántos habremos más? Gracias por estar conmigo en este comentario en nuestro canal de YouTube. Les pido a ustedes que nos sigan en las redes sociales. Buen fin de semana. Central FM Equilibrio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!